Hola adictos a la carpintería, están nuevamente en su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que de inmediato no dejes a suscribirte, porque hoy te traigo un video genial y además tienes un montón de videos, más de 100 tutoriales desarrollados totalmente en español, con los paso a paso de cada proyecto de carpintería que seguro te interesarán. Y hoy tengo un proyecto muy interesante para todos los que quieren tener más ordenado su taller o su lugar de trabajo. Se trata de un organizador de herramientas para instalar en tu pared. Yo tengo todas estas herramientas que quiero organizar para encontrarlas cuando las necesites, porque no hay nada peor que tener herramientas regadas por todo el taller, que justo cuando las necesitamos no las encontramos porque no las vemos. Y este organizador que vamos a colocar en una pared es excelente para visualizar fácil la herramienta que necesitemos. Tú vas a adecuarnos a las herramientas que estés utilizando. Si te gusta más lo que es la plomería o la mecánica o la carpintería, como en mi caso, vas a tener seguramente diversas herramientas que vas a necesitar colocar. Así que te sugiero que según las herramientas que vayas a colocar, utilices un tablero que en este caso es un tablero de melamina, pero si tienes un tablero de MDF crudo y lo quieres pintar o lo quieres dejar en crudo, o tienes un tablero de madera que te sirva para este propósito, también es bien útil. Igualmente, la manera de colgar nuestras herramientas o sujetarlas al tablero va a variar un poco, porque tenemos este tipo de ganchitos o L's que podrás ver más adelante desde cerca y tengo diversas abrazaderas que me van a servir para colocar martillos y diferentes cosas que necesito colocar acá, como los alicates y los ganchos los utilizaré para todas las piezas que tienen una pequeña perforación que me permitan sujetarlas firmemente. De esta manera, ordené todas las herramientas que quiero colocar en mi tablero. Te sugiero que tomes una fotografía para saber dónde están colocadas, porque vas a proceder a marcar los diferentes lugares donde van a quedar las abrazaderas que vayas a utilizar para sujetar de repente tus martillos o tus alicates en el caso de lo que tú vayas a colocar y también tengas bien claro que vas a colocar los diferentes ganchitos que vamos a utilizar para sujetar bien nuestras herramientas. Ahora vamos a proceder a colocar las L's y las diferentes abrazaderas para ubicar nuestros elementos en el tablero. Te recuerdo que si utilizas tornillos para fijar las abrazaderas, recuerda confirmar que no traspasan tu material, o sea, que no traspasan el tablero para que no tengas un inconveniente que después no entre lo suficiente cuando lo vayas a fijar a la pared. Igualmente, antes de terminar, vamos a hacer cuatro perforaciones para sujetar firmemente nuestro tablero a la pared de nuestro taller. Al haber preperforado con la ayuda de un clavito, te va a ser mucho más fácil insertar los diferentes elementos como este gancho que van a ser utilizados, primero colocándolos con la mano y las últimas vueltas puedes ayudarte con un alicate para que quede firmemente sujeto al tablero. ¡Gracias! Y aprovechando que estás en mi canal, te recomiendo que vayas a la caja de inscripciones donde te dejo el enlace de la tienda Carpentry Addicts, donde tienes un montón de productos disponibles para los adictos a la carpintería. Voy a hacer las cuatro perforaciones para sujetar mi tablero a la pared. Te recomiendo que veas en la caja de herramientas donde te dejo un listado con mis herramientas favoritas para que puedas adquirir todos los equipos y herramientas que ves en mi canal directamente en Amazon. Y ahora no tienes excusas para que este fin de semana no hagas tu organizador de herramientas y tengas todo ordenadito en tu taller. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Aquí te dejo un par de sugerencias para que veas más videos de carpintería. Y nos vemos en un próximo video.